Hola a todos, hoy vamos a preparar estos deliciosos roll de canela esponjosos, receta paso a paso. No olvides suscribirte al canal. En un tazón hondo vamos a poner media taza de agua tibia, una y media cucharada de levadura seca, dos cucharadas de harina todo uso, una cucharada de azúcar, mezclamos muy bien y dejamos reposar durante 15 minutos, esto es para activar la levadura para preparar estos deliciosos roll de canela esponjosos. Pasado el tiempo vamos a poner tres tazas de harina de todo uso, dos cucharadas de azúcar, dos huevos enteros, una pizca de sal y cuatro cucharadas de mantequilla derretida. No olvides dejarme de que país o ciudad ve mi video ya que es muy importante para mi. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar todos los ingredientes y ya que no podamos más mezclar en el recipiente vamos a pasar la masa en la mesa de trabajo y vamos a amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa suavecita, elástica y manejable. Espero que te animes a hacer esos roll de canela o rollos de canela en casa, ya que son muy fáciles y rápidos de hacer. Ya que tenemos lista la masa vamos a dejarla reposar durante una hora aproximadamente o hasta que duplique su tamaño. Vamos a taparla con un plato. Mientras tanto vamos a preparar esta mezcla que es de tapa de dulce o piloncillo como también se le conoce. He puesto cuatro cucharadas y cuatro cucharadas de canela en polvo. Vamos a mezclar muy bien y reservamos. Pasada la hora lo que vamos a hacer ahora es partir la masa por la mitad y vamos a estirarla. Puedes hacerla con las manos así de esta forma para sacarle el aire y después con el rodillo vamos a estarla estirando. Esta masa para preparar este pan riquísimo de canela, este roll que yo sé que te va a encantar. Este paso también vamos a repetirlo con la otra mitad de la masa. Para una vez que ya la tenemos lista lo que vamos a hacer es untarle mantequilla. Puede ser mantequilla con sal o sin sal. Amigos, espero que preparen esta deliciosa receta de pan de canela o roll de canela como también se le conoce que queda riquísima. Yo sé que les va a encantar. Ahora vamos a poner la tapa de dulce con la canela. También puedes sustituir por azúcar negra o azúcar morena como también se le dice. La misma cantidad después puedes colocar. Y vamos a estarla poniendo así de esta forma. Espero de verdad que prepares este riquísimo pan de roll de canela. Ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo así de esta forma. Recuerda dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Me gustaría leerte y saber con qué lo vas a acompañar esta deliciosa receta. Si con una tacita de café o con lo que a ti más te guste. Ya que hemos enrollado vamos a pellizcar así de esta forma la masa. Esto es para que no se nos vaya a abrir y quede bien selladita. Ahora lo que vamos a hacer con la mano. Vamos a presionar un poco y vamos a cortar la masa por la mitad así de esta forma. Recuerda que este paso también vamos a repetirlo con la otra mitad de la masa. Ahora lo que vamos a hacer acá es envolver de esta forma la esquina y luego vamos a ir trenzándolo. Haz de cuenta que tiene que quedar una trenza flojita para que al crecer la masa te quede espacio. Porque recuerda que debe de crecer. Ahora lo que vamos a hacer es poner el roll de canela en un molde previamente engrasado y enharinado. Y vamos a dejarlo reposar por otra hora más o hasta que duplique su tamaño. Pasado el tiempo mira nada más como ha crecido estos deliciosos rolls de canela. Ahora es momento de llevarlos a hornear a 180 grados durante 20 a 25 minutos al horno. Pasado este tiempo ya están listos y lo que vamos a hacer es untarle mantequilla. Aprovechando que aún están bien calientitos. Esto le va a aportar un brillo y un color bien lindo a esos deliciosos rolls que yo sé que te va a encantar. Espero que lo prepares. Vamos a dejar enfriar por unos minutos y mira nada más que hermosos. Y por acá huele riquísimo. Toda la casa huele a este delicioso pan de canela riquísimo y listo. Así es como nos ha quedado esta deliciosa y fácil receta de roll de canela esponjosos que yo sé que te va a encantar. Mira nada más. Y ahora sí es momento de disfrutar y probar. Yo voy a estarlo disfrutando con una tacita de café claro que sí. Mira que esponjocitos deliciosos quedan. De verdad que espero que te animes a preparar esta receta fácil y rápido casera de pan de roll de canela. Déjame escrito en los comentarios que te pareció y muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal y seguirme en la página para que sigas viendo más recetas fáciles y deliciosas. Hasta la próxima.